Sí, qué le parece a su sección consentida y le pido por favor al equipo que nos grabe para ir a revisar qué tan tendenciosos andan los medios de comunicación corporativos hoy en sus primeras planas, las primeras planas de los principales diarios de circulación nacional. Mire, hoy nos vamos a dar cuenta que la tendencia es a señalar que el gobierno de López Obrador solamente ha provocado inseguridad y violencia. Aquí tenemos que hacer la aclaración desde el principio, ¿no? Aquí tenemos que decir que México se enfrentó a una problemática muy fuerte que quieren olvidar constantemente y que cada que se les plantea dicen, ah, pues eso está en el pasado, en el presente, ¿en qué nos está apoyando López Obrador? Y también quiero aclararle yo a usted que aquí no estamos para defender a un gobierno político, a un movimiento como es la transformación o como es López Obrador, pero sí a la verdad, sí a la verdad. También tenemos que decirle que dentro de esa verdad, pues queda el análisis de lo muy difícil que es contrarrestar una circunstancia de inseguridad y de violencia en seis años. Yo le quiero decir que después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países quedaron completamente destrozados. Por ejemplo, Alemania quedó verdaderamente en la ruina y le tomó décadas, generaciones completas a los alemanes poderse levantar después de lo que se enfrentaron. México tuvo su propia ruina, México se ha enfrentado a esta destrucción absoluta por una guerra que no concluye y que fue iniciada por un sujeto que llegó al poder de manera fraudulenta y que para poder sacar adelante su imagen, para respaldar su imagen, para justificarse en el poder, para pues de alguna otra forma desviar la atención del fraude que había cometido y legitimarse en el cargo. México tomó una decisión verdaderamente ridícula, no pensada, infame, que supuestamente era declarar la guerra al narcotráfico. Digo supuestamente porque ya se ha demostrado aquí en Estados Unidos que no le declaró la guerra al narcotráfico, sino que él mismo estableció un arcogobierno. Nos referimos a Felipe Calderón. ¿Por qué se ha demostrado? Bueno, pues aquí está a punto de recibir sentencia, está declarado culpable, nada más falta que lo sentencien, su mano derecha, su secretario de Seguridad, el hombre al que le rendían cuentas la Sedena, la Marina, la Policía Federal, Genaro García Luna. Y está pues obviamente declarado culpable de una cantidad impresionante de acusaciones relacionadas al narcotráfico. Se ha determinado que el gobierno de Felipe Calderón fue un narcogobierno en el que se le apoyaba al cártel que podía pagarlo. Mucha de esta información está sustentada y se lo recomendamos muchísimo en el libro García Luna, El Señor de la Muerte, del escritor y periodista Francisco Cruz, un libro que se ha convertido ya en bestseller. No se lo pierda, le digo, es una investigación completamente sustentada con todo el rigor periodístico. Pero bueno, esto es una realidad. La situación a la que nos enfrentamos hoy en México es debido a esta guerra que no tiene fin todavía, que la que nos tendremos que enfrentar generacionalmente, la que no vamos a salir en seis años, probablemente no en diez ni en veinte, tienen mucho tiempo. Esa sí es la realidad. No se pudo, de alguna u otra forma, no se puede cambiar la realidad de un día para otro. Y aún así, mire, a pesar de que esta no es la nota de hoy, de que esto no es lo más noticioso, de que esto no es lo más cercano al momento, lo último de lo último, como señala, en todo caso, la finalidad de una primera plana en el verdadero periodismo. Mire cómo golpean, cómo cachetean en Reforma, en el Universal, en Excelsior. O sea, Reforma ahí trae que supuestamente diariamente hay noventa y tres homicidios, supuestamente, y que son setenta y siete por ciento más que Calderón y cuarenta y uno por ciento más que Compeña. Yo, verdaderamente, me pregunto esto. ¿En Reforma verdaderamente creen que sus lectores no se dan cuenta de cómo todos los días traen un ataque en contra de López Obrador? Todos los días es un ataque contra López Obrador. O sea, una cosa es que tengan sus editoriales y sus tendencias, sus líneas muy, muy marcadas. Pero no seguramente sus lectores le preguntarán o le cuestionarán a Reforma, ¿y las noticias cuándo? Este ya se ha convertido en un, pues, en un periódico mural de escupitajos. O sea, ha quedado reducido a eso, a escupir, a vomitar, lo que piensan los patrones que conforman la mesa editorial de Reforma. Reportan el día de noventa y tres homicidios, batallan por los enseres, se aprovechan de lo de Rubiel. ¿Cuándo criticaron ellos a Rubiel? ¿Cuándo criticaron ellos a Rubiel? ¿No? Y ponen ahí una, una declaración muy infame, efectivamente, para que vea, ¿eh? Rubiel dijo que Sheinbaum no estaba capacitada de lo que son las cosas. En noviembre de 2017, dicen en Reforma, para que vea, ¿eh? Para que vea, o sea, le están sacando sus trapitos. Son todos en medio de este, de este golpeteo. O sea, pero está capacitada para servir esta gran ciudad de México, dijo, ¿no? El martes pasado, dice, yo le apuesto a que le vaya muy bien a México y eso lo va a lograr con la doctora Cláudia de Sheinbaum. O sea, agotan en farmacias vacunas COVID. Lanza ahora a Pemex un crudo zapoteco. O sea, nada más, o sea, golpeteo tras golpeteo. Yo le digo, yo le digo a usted, el lector de Reforma, el lector de Reforma, no dice, oye, güey, ¿y las noticias? Vete a todos los días a golpear al presidente. Todos los días va a hacer un ataque contra López Obrador. O sea, hasta la gente que no quiere a López Obrador, ¿eh? Se debe preguntar esto. O sea, imagínense, para ellos es recibir noticias todos los días. Para ellos es recibir, aparte de todo, derrotas todos los días, porque ellos que leen el Reforma y que no están a favor de la Cuarta Transformación o de López Obrador, es una minoría. La gran mayoría sí está a favor de López Obrador. Ahí están los datos duros, ¿no? Ahí están las encuestas, ahí están los niveles de aprobación. No sé si tenga hoy la medición de Morning Consult. Vaya, me han mandado por ahí el presentaje nada más hoy, porque creo que ya cobran verlo, ¿no? Imagínense. Así es, no se puede ver, ya cobran. Ya cobran, ¿no? De hablar, de hablar. Pero miren, lo mismo está en el Universal y espero que le puedan cubrir las caritas a los niños, don David. Gracias, sí. En el Universal, como foto de portada, traen ahí unos niñitos marchando en Salvatierra, ¿no? Tras esta masacre ahí en Guanajuato. Estado panista, eso no lo mencionan. Pero para nada lo dicen. Y la nota, pues, es muy parecida a lo que plantean ahí en Reforma. Dicen que van 61 masacres de jóvenes en el país durante el sexenio. En el Universal, en algún momento documentaron cuántas masacres de jóvenes se dieron en tiempos de Peña Nieto, de Calderón, de Fox. No, ¿verdad? No, pues no. Lo peor de todo, ¿no? Explotando el dolor de las familias al por mayor. Con estas fotos de familias sufriendo ahí marchando en contra de la violencia en Guanajuato. Estado panista, insisto, ¿eh? Estado panista. Lo mismo, Excelsior. Lo mismito. La misma foto, es la misma familia. La mismita familia. Pero en otro, en otro plano. Desde otra toma. En Milenio, pues, son más, se tiran más hacia las notas de hoy. Efectivamente, Estados Unidos ordenó la repartura de puentes de Texas en este transporte ferroviario ante, pues, la serie de conflictos que hay, ¿no? Y eso lo informaba ya organizaciones empresariales. Trae una foto ahí de los argentinos marchando contra Milley. Ayer me aterré al escuchar cómo es que en las estaciones del transporte público, en varios puntos de Argentina, en los parques, en las plazas, donde hay altavoces, sale la voz de Milley, advirtiéndole a la gente que no se manifiesto. Van a enfrentar las consecuencias que aquellos que tengan, que sean acreedores a un programa social, lo van a perder. Pero, o sea, ni siquiera es una voz X, ¿no? Una voz institucional, lo voy a saber. Es la voz de Milley. Está cabrón, está cabrón. Lo que está ocurriendo en Argentina en estos momentos está cabrón. Pero está cabrón. Y ahora sí establece un plan, un decretazo, Milley, para hacer una privatización masiva ahí en Argentina. Y, bueno, pues, obviamente todos están que se los lleva la chingada. No sé cómo se dirá en Argentina, ¿no? La jornada también trae eso, ¿no? Furia de argentinos ante las privatizaciones de Milley. La reconstrucción de Acapulco se han invertido 20 mil millones de pesos. La contraportada habla de la iniciativa privada y la derrama de 550 mil millones de pesos por las fiestas decembrinas. El financiero habla de un alza de los precios en los alimentos por el cierre fronterizo. Pero, insisto, ya se reabrió. Ya se reabrió, así que no tendría por qué haber ningún tipo de problema. El economista también habla de estos cierres en la frontera. Este sí es el tema, ¿eh? Aunque sea del ramo, pero es el tema. Que no llevan de ninguna forma reforma el universal o excélsior, ¿no? Fíjese. Cierres en pasos de tren. Le pregunto disculpas, ¿eh? Sigo con este catarro durísimo, durisísimo. Ahora sí nos pegó en la familia, pero muy fuerte. Muy, muy fuerte. Y no se nos quita, ¿eh? Pero para nada, desafortunadamente. Ahora dice, si eres en pasos de tren en la frontera norte, cuestan cada día 100 millones de dólares. Pero ya reabrieron, ya reabrieron, ¿no? Y así están. Así están los medios de comunicación corporativos. Pero insisto, ¿eh? Llama mucho la atención el dado sincronizado de Reforma, el universal y excélsior. Ahora, bueno, pues sacar notas. Es algo que sigue ocurriendo, ¿eh? ¿Es cierto o no que haya al día 93 homicidios? No lo sé, ¿eh? Lo dudo mucho porque viene de Reforma. No sé, ¿eh? No lo sé. Le daríamos el beneficio de la duda a esta nota de Benito Jiménez. Escribe Benito Jiménez ahí en Reforma. De no ser que, pues, es un diario, si se le puede llamar así, que ha sido cachado en la mentira tantas veces. Pero tantas veces. Y lo mismo en Universal, ¿no? Lo mismito. ¿Verdaderamente han habido 61 masacres de jóvenes en el país durante el sexenio de López Obrador? No lo sé, ¿eh? No le sabría yo decir esto que plantea María Caradas y los corresponsales, entre comillas. Es verdad, ¿no? Han sido cachados en la mentira tantas veces. No le sabría decir. No le sabría decir. Pero así de tendencioso están los medios de comunicación corporativos hoy. Y mire, él.